Javier Camuñas es uno de los jugadores más carismáticos de la última década y media en la liga BBVA. Su velocidad y calidad deslumbraron a estadios como el Sadar, Riazor, el Madrigal o Vallecas, por tener las características clave de un jugador de ataque que se desenvolvía en la media punta o en la banda como nadie. Sin embargo, su historia comienza lejos de los focos de la élite del fútbol español. Todo arrancó en el sur de la Comunidad de Madrid, en el seno de una familia con cuatro hermanos y con una llamada del Real Madrid. Bueno, yo empiezo la escuela de Parla y ahí tengo el primer interés fuerte para ir al Madrid con 11 añitos. En ese momento mi padre trabajaba, mi madre también en casa, porque somos cuatro hermanos y no podemos ir. Pero bueno, ya empiezo a ser un poco más consciente con 11 o 12 años de que puedo ir a un club, una cantera en la más importante del mundo. Mi padre se niega, le dice que sigo progresando, que no habrá problema, pero que en ese momento era muy complicado porque los viajes eran muy largos y no había la comunicación que hay ahora. Y bueno, pues a los dos años siguientes pues firmo por el Madrid y ahí es donde empiezo a pensar que es una escuela, una cantera muy importante. Su paso por la cantera del Club Blanco le marcó al ser un sitio en el que ningún jugador puede fallar. Bueno, recuerdo que hay un nivel espectacular, una competencia muy grande, que si tienes un año malo por lo que sea vas fuera y sin miramientos porque ellos siempre tienen que estar a un nivel muy alto. Que te das cuenta que para llegar al Madrid se tienen que dar muchísimos condicionantes, no solo que tengas un talento grande. A partir de entonces Camuñas siguió trabajando para conseguir el sueño de jugar en la élite. Debutó en un partido de Copa con el Rayo Vallecano, que entonces entrenaba Juan de Ramos, y consiguió un ascenso a segunda división con el Getafe, volviendo a Vallecas para confirmar que era un jugador de futuro en un club muy peculiar. Un club que para la gente que venga de fuera trata muy bien a la cantera porque tienen pocos argumentos, sobre todo económicos, para firmar fuera. Entonces es un club en el cual aconsejaría para formarse y para jugar en primera edición porque sacan a muchos chavales jóvenes, actualmente más todavía. Y es un club, digamos, de barrio, pero profesional y de amigo y te sientes como el caso. Ciudad de Murcia, Jerez o Recreativo de Huelva fueron sus siguientes pasos hasta llegar a Pamplona. En el Sadar, al igual que en Huelva, la Liga BBVA volvió a disfrutar de sus goles, de su técnica y de su desborde. En Pamplona, junto con el resto de sus compañeros, se ganó la fama de matagigantes. Para él, jugar contra los grandes era sinónimo de partidos épicos. Yo he estado en varios equipos en primera edición y tengo que decir que Osasuna es una afición ejemplar, que es muy puñetera jugar de visitante y que son días difíciles cuando vas al reino, de sacar puntos y bueno, creo que como local puedo decir que lo he disfrutado muchísimo. He tenido los dos años y pico que he estado más buenos quizá de mi carrera en el reino, incluso se nos daban bien. O sea, venía el Barça y el Madrid y siempre sacábamos puntos, ganábamos, empatábamos. Yo en la época de Camacho y de Mendilíbar, al Madrid le ganamos, nosotros lo empatamos, al Barça también empatamos. Con toda la experiencia que le da el haber jugado tanto tiempo en la máxima categoría, como los ya mencionados o como el Villarreal o el Deportivo de la Coruña con los que cerró su etapa en España, Javi Camuñas mira ahora hacia el horizonte y se plantea dar el salto a los banquillos en un futuro a corto plazo. Por eso ha aprendido de todos los entrenadores que ha tenido. Yo creo que los entrenadores que he tenido son muy diferentes. Establos de Camacho, Lillo, Garrido, Molina, Lotina, Oltra, muchísimos entrenadores. Unos son entrenadores que han jugado al fútbol, otros que no, que tienen conceptos tácticos, unos muy buenos, otros que tienen una dedicación grande y yo creo que yo he ido cogiendo, quiero coger, darle mi personalidad el día de mañana, mi futuro, lo quiero entrenar, pero he cogido algo o un poquito de cada uno y he aprendido muchísimo de todo. Javi Camuñas era velocidad, gol y desborde, un trabajador de ataque que nunca dejó de luchar para ver su sueño cumplido, el de jugar varias temporadas en la Liga BBVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!